¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Respirar. Esta es de Luz junto a Kike Pavón. La introducción comienza con un Sol, luego hace un Fa y un Do, y hace una figura algo así. Luego ya la estrofa diría Sol y Fa casi durante toda la estrofa que dice Espera el sol en la mañana, se desvela por ti, mi alma corre y abre la ventana, por si quieres venir. Luego iría el coro que va a Do, luego Si Sol, luego Re menor, luego Fa, luego Do, luego Sol con bajo de Si, luego Re menor, luego hace de paso un Do con bajo de Mi para caer a Fa, y luego otra vez regresa a la estrofa. El coro iría algo así. Yo quiero respirar, respirar, un suspiro de tu amor, las promesas que me llenarán, yo quiero respirar, con ti y confiar, que tu lluvia caiga en mí, porque muero sin tu respirar, Espíritu de Dios sana la herida. Y ahí ya regresa otra vez a la estrofa con Sol y Fa. Luego más adelante sube de nota por un momento que sería Si bemol, Sol sostenido mayor, luego Si bemol otra vez, luego Sol menor, luego Sol sostenido mayor y Fa. Luego hace un puente para regresar a la nota otra vez, que sería Sol, Do, Sol con bajo de Si, Fa con bajo de La, Mi menor, y Re, y luego yo quiero respirar otra vez. Más o menos les voy a mostrar cómo iría a esa parte, a ver si se logra entender. Vida en mí, mi corazón hoy te anhela, vuelve a venir, toda mi alma se desespera, y clama por ti. Y luego ya regresa otra vez al coro. En este coro cambiaría un poco donde dice Y yo quiero respirar Y en ti confiar Que tu lluvia caiga en mí Porque muero sin tu respirar Luego se queda en Fa Y hace donde dice Por un instante, por un momento, de tu suspiro Todo ese tiempo sería Fa Yo quiero respirar Respirar Un suspiro de tu amor Las promesas que me llenarán Te confiar Luego hace un Que sería Sol, Fa, Mi menor, Re Quiero respirar Y en ti Confiar Que tu lluvia caiga en mí Ven y sopla sobre mí Tu lluvia caiga en mí Porque muero sin tu respirar Bueno, espero que se me haya entendido esta última parte. En la parte de arriba están saliendo los acordes de cualquier manera. Espero que les guste, les sirva este tutorial. Puedan compartirlo con alguna persona que crean que lo necesite. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente. Si tú no te has suscrito, suscríbete. Hay muchos más videos en el canal por si deseas revisarlos. También te dejo mis redes sociales por acá por si deseas apoyarme por allá Y mi otro canal con el mismo nombre que mis redes sociales. También si tienes alguna sugerencia, algún comentario, puedes dejarla ahí abajo. Ya saben que yo intento poner todas las canciones que me dicen en la lista tarde o temprano. Llego a sacar el tutorial y lo subo por acá. Muchísimas gracias por ver los videos hasta el final. Hasta luego. Bendiciones. Chau.